Bueno, contá Uno, dos, cuatro Cuando escucho las cantas ¿Salió de cualquier lado? No, no me di cuenta No, pará, cargá la vuelta, cargá la vuelta Cuando escucho las cantas Poné en punta y ahí le da plan Vamos de vuelta Después de haberme brindado La dicha de tu presencia Hoy veo que has marchado Sumbiendo mi alma en dolor Mi corazón destrozado Suspirando esta tu ausencia Porque te amé con venencia Me niegas hoy tu calor Sabrás que tras tu partida Añorándote he vivido Y olvidarte no he podido Hoy sangrando está mi herida Por tantas penas sufridas Quiero recobrar la calma O al recarillo del alma A alegrar mi pobre vida Que se nos fue Es 5 y 5 Desde la mediodía Desde la mediodía Pronto estamos grabando Estamos cansados Y esta haciendo entre unos 38 y 39 grados calor. Tras su partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido, hoy sangrando está mi herida, por tantas venas sufridas, quiero recobrar la calma, vuelve cariño del alma, a alegrar mi pobre vida. Mirá si viene el tren acá, mirá si viene el tren fresco, mirá si sale andando el puente.